Hola, soy Jorge de RF Elements y en este video presentaré la Ultra Horn, una antena horn de punto a punto o de sector estrecho de alta ganancia diseñada para la banda sin licencia de los 5 GHz. La Ultra Horn resuelve los problemas más importantes en las bandas sin licencias, el ruido de RF, la pérdida del sistema y la escalabilidad de la red. La Ultra Horn viene ensamblada de fábrica y todo lo que necesita para instalar la antena es una llave de 13 milímetros. La Ultra Horn tiene una ganancia de 24 dBis, un ancho de haz de 15 grados y las siguientes características la convierten en una antena de sector punto a punto o punto a multipunto estrecho ideal en la banda de 5 GHz sin licencia. El patrón de radiación de la Ultra Horn es simétrico, con el mismo ancho de haz en el corte de azimuth y de elevación. La Ultra Horn es la antena definitiva en términos de rechazo de ruido. Solo hay un lóbulo principal y cero lóbulos laterales y su eficiencia del haz es del 99%, que es una característica única que no tiene comparación con ninguna otra antena punto a punto o sectorial en la industria inalámbrica. Si desea saber más sobre la eficiencia del haz, puede consultar nuestro breve video a través del enlace en la esquina o en la descripción de este video. La ganancia máxima es estable en todo el ancho de banda útil, por lo que la intensidad de la señal es constante independientemente del canal de frecuencia utilizado. Además, el resto del patrón de radiación es estable en el ancho de banda útil, lo que brinda una alta estabilidad y confiabilidad de la cobertura, especialmente para los CPS en los bordes del sector. Los patrones de radiación horizontal y vertical son idénticos, lo que es otra adición a la confiabilidad del rendimiento de la Ultra Horn en ambas cadenas del radio. La Ultra Horn cuenta con Twistport, nuestro conector de guía de ondas patentado que minimiza la pérdida de potencia de RF que se produce entre una radio y la antena. Gracias a estas propiedades favorables, puede ubicar muchas Ultra Horn incluso en una torre abarrotada sin ninguna degradación de los enlaces que ya están en su lugar. Todo eso sin costo adicional para los kits de blindaje del mercado de accesorios, gracias al 99% de eficiencia del as y el ancho de as estrecho. La conexión del lóbulo lateral típica de las antenas parabólicas cuando ve una intensidad de señal decente es extremadamente fácil de evitar con la Ultra Horn. Un lóbulo principal y cero lóbulos laterales no deja lugar a errores. Solo hay un ángulo de azimuth con la señal máxima que indica claramente la alineación correcta. Entonces, ¿la Ultra Horn es una antena para punto a punto o sector? Depende del escenario. La Ultra Horn es una excelente antena punto a punto si se ajusta a sus necesidades, así como una antena de sector estrecho, por ejemplo, con clientes agrupados cerca a uno de otros lejos de la torre. Gracias al mayor ancho de haz de elevación, la Ultra Horn cubre fácilmente la zona nula en el sitio y la cobertura es confiable en paisajes llanos o algo montañosos. En las regiones montañosas, el amplio rango de inclinación hacia abajo lo ayuda a enfocar la atención en el grupo de CPS. Twistport, nuestro conector de guía de ondas patentado con pérdida casi nula, conecta y monta la radio en segundos. El ecosistema Twistport hace que la migración a otras plataformas de radio sea más fácil y económica. Simplemente cambia el adaptador para que se ajuste a la nueva radio y listo. La Ultra Horn pesa 8,2 kilogramos y su cuerpo tiene un hermoso acabado mate. La Ultra Horn resistirá condiciones ambientales extremas. Está construida con materiales de primera calidad. Es raje de aluminio extruido, plástico resistente a los radios ultravioletas y acero inoxidable con un revestimiento de superficie de color negro que protege los pernos contra el agarrotamiento y prolonga la durabilidad de todo el soporte. Y en la parte inferior de la antena hay dos orificios de drenaje de agua para que el agua condensada simplemente se filtre. No requiere ningún tipo de montaje. La Ultra Horn viene premontada de fábrica. Nuestro innovador soporte de la Ultra Horn que forma parte del paquete está optimizado para una mayor durabilidad y una fácil instalación. Antes de colocar en brazos el soporte en la torre, es útil conocer el grosor del poste. Si su diámetro es mayor de 58 milímetros, voltea el soporte para lograr la mejor sujeción. Los cuatro tornillos largos M8 aseguran una fijación robusta y duradera. Una vez que la antena está levantada y orientada en la dirección correcta, puede instalar la radio. Con Twistport se instala y se monta al mismo tiempo en unos pocos segundos. ¡Qué genial es eso! Si quieres saber más sobre nuestros productos, consulta nuestra página web rfelements.com.com. Gracias. 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 Gracias.